¿Qué tal reptileros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Bueno, este video es muy importante para mí, ya que hace dos años adquirí una tortuga lagarto, la cual quería desde hace mucho tiempo. Así que en este video les traigo la actualización con fotos y videos de estos dos años que han pasado desde que la tengo. Así que, ¡comencemos! Y bueno amigos, pues ¿qué les cuento? Esta era mi tortuga lagarto hace dos años, exactamente el 17 de mayo del 2018. Como pueden ver cuando la compré, era demasiado, demasiado pequeña. Era prácticamente una cría, medía aproximadamente unos 3.5, 4 centímetros a lo mucho. Y pues yo siempre, siempre había querido una especie de esta. Mi animal favorito son las tortugas, como pueden ver en el canal, lo que más subo son cuidados de tortugas. Tal vez no tengo las que menciono, pero sé más o menos sus cuidados, me informo. Y pues bueno, entonces yo había querido una especie de esta, una tortuga lagarto. Me gustan mucho y por una u otra cosa, cuando yo tenía el dinero, como ustedes saben, estas tortugas son de temporadas. Entonces, cuando yo ya tenía el dinero para adquirir una, pues no era temporada, no había. Y cuando era temporada, pues yo ya me había gastado el dinero. O sea, prácticamente estuve así como por un año y medio. Aparte, como ustedes saben, pues estas tortugas no se recomiendan para principiantes. Ya que crecen muy rápido, alcanzan un tamaño muy, muy, dimensiones muy grandes. Y pues a eso agréguenle que son demasiado agresivas. Entonces, pues yo ya había tenido antes tortugas. Entonces, aparte me informé también de esta especie. Supe sus cuidados, parámetros, todo. Ya saben que antes de adquirir un ejemplar, tienen que investigar muy bien. Y pues bueno, entonces yo ya tenía todo. Tenía una pecera de unos 40 litros, 45 litros. Para que cuando fuera cría, bueno, cuando me llegara, yo la tuviera en las mejores condiciones. Calentador, termostato, alimento, todo, todo, todo ya tenía. Entonces, bueno, llegó el día y la compré. Y como pueden ver, desde que era una cría, era muy tragona. Precisamente por eso crecía muy rápido. Ahorita se está comiendo un charal, un charal mediano y le cuesta mucho trabajo. Y bueno, como les menciono, estas tortugas son demasiado agresivas. Como pueden ver aquí en el video, yo le estaba toreando con una servilleta desde fuera de la pecera. Y vean qué tan agresiva era. Que iba y mordía, o sea, son muy, muy agresivas. Entonces, bueno, cuando yo adquirí un ejemplar de estos, únicamente tenía dos tortugas. Que era la tortuga pavo real, que es la más grande que se ve. Y la tortuga mapa, que es la de en medio. Desgraciadamente, la tortuga mapa falleció ese mismo año, en diciembre. Y pues me dolió porque, pues, igual la compré desde que era una cría. Y bueno amigos, sigamos hablando de lo que trata este video. Que es de mi tortuga lagarto. Como pueden ver en las fotos, seguía creciendo. Este era su segundo mes conmigo. Y ya vean el tamaño que tiene. Creció prácticamente un centímetro, más o menos. Entonces, es lo que les digo. Estas tortugas crecen muy rápido. Entonces, consideren eso si quieren comprar una especie de estas. Entonces, yo la alimentación que llevaba con ella era muy variada. Era de charales. O sea, charales, para mí, era la dieta base. Siempre, 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 yo procuraba que tuviera charales en el acuario. Y se los acababa muy rápido. Pero yo de dieta base manejé los peces. Estas tortugas se consideran cazadoras. Estas tortugas no son de como las caimán. Que se quedan en un fondo y no se mueven. No, estas son muy activas. Y precisamente por eso, yo siempre le tenía charales en el acuario. Así que sigamos con el video. En esta foto, como pueden ver en el fondo, hay algo blanco que se ve. Eso blanco que se ve es una tortuga de calcio. Esas tortugas de calcio las venden en los acuarios. Entonces, ustedes la pueden pedir así, una tortuga de calcio. Y eso es lo que les ayuda a las tortugas. Y más cuando son crías. Esa proporcionarles una gran cantidad de calcio. El calcio se refleja en el caparazón de las tortugas. Cuando las tortugas son demasiado crías. Ustedes van a notar que el caparazón no tienen demasiado blando. Entonces, esa es la función de esta tortuga de calcio. Les va a proporcionar calcio. Y lo que va a ocurrir es que el caparazón de su tortuga vaya agarrando fuerza. Y deje de estar blando. Ahora, si se preguntan. Oye, ¿qué es eso que se le ve en el caparazón? Que es como una pielecita que ahí está volando. Bueno, esa piel que está ahí como ustedes ven volando. Significa que su tortuga está creciendo. Esta especie de tortuga, lo que es esta. Las caimán, las lagarto y demás tortugas. Así es su forma de crecer. No es como las normales, las japonesas, las mapa. Que mudan placas. Estas van desprendiendo la piel de toda la parte del cuello, de las patas y del caparazón. Y bueno, entonces mi tortuga lagarto. Que por cierto, la nombré Zeus. Pues bueno, entonces Zeus seguía creciendo. Aquí ya iba el tercer mes conmigo. Y ya pueden ver que el tamaño ya es completamente otro. Cuando la compré tenía dos dedos. Ahorita ya prácticamente me abarca los cuatro dedos. Acá miren esta imagen. Ya no fui así colocando cronológicamente mes por mes. Porque hubo meses que se me iban. Pero pues bueno, aquí hice lo mejor posible. Disculpen si algunos videos o algunas fotos salen en vertical. Pero yo jamás pensé hacer un video acerca de mi tortuga. Entonces, pues bueno, ya pueden ver acá que ya me abarca la mano. Bueno, no la mano como tal. Pero como pueden ver ya me abarca gran parte de la mano. Y pues ya no eran fotos constantes. Ya eran fotos de vez en cuando. Ahora, después de tenerla en una pecera de unos 40 litros. La pasé a una pecera de unos 70-75 litros. Obviamente de más litraje. Porque como pueden ver el tamaño ya era pues bastante. De igual forma como pueden ver sigo llevando la alimentación base. Que son los charales. Y pues como pueden ver bastante, bastante cazador. Entonces ya saben amigos. Que si quieren adquirir un ejemplar de estos. Piénsenlo dos veces. Porque pues la verdad si crecen bastante. Ahora, acá empezaba a tomar unos colores muy bonitos. Como pueden ver era como naranja. Y me gustaban mucho más de la parte de abajo. O sea, se estaba poniendo muy bonita de abajo. Y pues igual en este video. Sus charales. Cazando. Acá como pueden ver lo que les comentaba. En un momento del video la piel. Acá se ve muy, muy, muy bien. Ahí pueden ver en el cuello la piel. Que se está así como desprendiendo. Y es porque sigue creciendo. Seguía crece y crece. Acá como pueden ver ya tiene unos 12 y medio. 13 centímetros. Después en esta foto ya me abarca pues mi mano. Ahora sí me abarca la mano. Y recuerdan la foto de la tortuga pavorrea. La más grande. Pues acá está la comparación. Nada más vean. Qué gran diferencia hay entre cuando me llegó. Cuando estaba cría. A después de todo este tiempo. Y vean la diferencia. Y bueno. Como pueden ver el color naranja lo conservó. No se le fue. No se le apagó. Acá les dejo un video. De igual forma. Pueden ver que el color es muy bonito. Su coloración. La verdad me gusta mucho. De abajo ahí en el video. Pues es naranja. Estaba un poco sucia. Pero como pueden ver el color. Siempre, siempre, siempre. Lo conservó. Y pues es algo particular de ella. Como pueden ver acá. Pues ya llevaba unos 17, 16 centímetros. Prácticamente ya la tenía yo que cargar con una mano. Ya no me cabía ni siquiera en la mano. Así que la tenía que cargar pues con más fuerza. Y obviamente ya no ponérmela en la palma de la mano. Porque a medida que fue creciendo. Su carácter agresivo siempre lo tuvo. Y ya una mordida al tamaño que tiene ahorita. Pues ya es bastante, bastante dolorosa. Te puede arrancar un pedazo de piel. No un dedo como una caimán. Pero pues sí te puede hacer mucho daño. Y bueno a continuación les voy a mostrar este video. Por primera vez le intenté dar pez japonés. Y sin problema. Se lo comió sin problema. Como saben la dieta de estas tortugas es carnívora. Entonces igual le podemos dar rato, ratón. Pero obviamente no voy a mostrar eso en el video. Porque pues saben que YouTube tiene normas. Y no quiero tener ningún problema con la plataforma. Y bueno amigos. Seu seguía creciendo. Así que opté por cambiarla a un nuevo acuario. Ahora le compré una tina de 130 litros. Le puse un filtro. Un filtro que pues realicé yo. Y pues sin problema. El filtro funciona. Para que no estar cambiando a cada rato. Porque es un desperdicio de agua. Y pues le puse su calentador sin problema. Lo cubrí con una manguera. Para que no lo fuera a morder. Y haya pues problemas. Se vaya a electrocutar o algo. Así que bueno amigos. Actualmente es donde ahorita la tengo. A continuación van a ver el último video. El último video de ahorita. De cómo está. De su crecimiento y todo. Espero y les guste. Y vamos a verlo. Y bueno amigos. Es así como actualmente. Está el buen Zeus. Está de este tamaño. Como pueden ver. Ya es bastante. Bastante considerable. En dos años yo siento. Que pues ha sido un crecimiento bueno. Está sana completamente. Solo una vez. Se me empezaba a enfermar de neumonía. Lo cual pues. La ayudé. Subí la temperatura. No dejé que hubiera corrientes de aire. Y pues se salvó. Se logró. Y aquí está el buen Zeus. Hoy 17 de mayo del 2020. Cumple dos años conmigo. Y como pueden ver. Es muy chula. Me gusta mucho. La coloración que tiene. Me gusta. Y pues vean. Ya la tengo que cargar con dos manos. Ya con una mano. La verdad. Ya no se puede. Está muy pesada. Ya pasó mi mano. Y pues bueno. Aquí sigue el buen Zeus. Como pueden ver. Su carácter. Jamás cambió. Desde que estaba cría. Intenté manipularlo. Intenté sacarlo. Le daba. Pues o sea. Son animales inteligentes. Y saben quién les da de comer. Aunque no sean como un perrito. Pero saben quién les da de comer. Y pues intenté manipularlo. Desde que estaba muy cría. Lo sacaba. Y pues siempre. 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 Intentaba así como tirarme la mordida. Y pues eso jamás cambió en él. Así que. Pues tengo mucho cuidado. Porque como les menciono. Una mordida de un ejemplar de estos. Ya hace bastante daño. Y como pueden ver. La revisé. Y todo. Y al parecer. Es un macho. Estas tortugas. Los ejemplares. De tortugas. No se pueden diferenciar. De macho y hembra. Cuando son crías. Pero ya con este tamaño. Ya es más que obvio. Y es un macho. Tiene el bulto. Mucho más grueso. Que si fuera una hembra. La cloaca. Está más separada. Del plastrón. Entonces es un macho. El nombre. Yo creo que le quedó bien. Y pues como pueden ver. La coloración. Se le quedó. Sigue siendo ese naranja. Lo cual. Es muy característico. De él. La mayoría. De las tortugas. Lagarto. Chelidra serpentina. O Chelidra serpentina. Son oscuras. Pero pues este. Se quedó así. Naranja. Y es algo que me gusta. Mucho mucho de él. Actualmente. Ha de medir. Aproximadamente. Unos 25. 26 centímetros. Y pues bueno. A continuación. Voy a sacar. A la tortuga pavo real. Con la que la he estado. Comparando. En este video. Y van a ver. Que diferencia. De tamaño. Hay. Y así es amigos. Este es. El tamaño. De mis dos tortugas. Mi tortuga lagarto. Y la tortuga pavo real. Como pueden ver. La pavo real. Es muy tímida. No. No va a salir. A menos que la ponga en el suelo. Y pues bueno. Les voy a dejar aquí. Unas fotos. Para que vean. La. Pues la diferencia. La comparación. De todos estos años. Como pueden ver. Acá intento. Ponerla encima. De la lagarto. Pero es muy inquieta. Si no te muerde. O sea. Créanme. Que esas garras. Que tiene. Duelen mucho. Entonces. Como pueden ver. Ya el tamaño. Ya es completamente otro. Ya le dio baje. En todos los sentidos. En el cuello. En todo. En todo. En todo. Y pues bueno. Acá más o menos se dejó. Y pude ponerla encima de ella. Y la quité luego. Porque como pueden ver. La quería morder. Y no le quiero jugar al chingón. La vaya a lastimar. Y pues no. Y bueno amigos. Eso fue todo por este video. Ya saben que si les gustó. Regalenme un like. Comenten. Que les pareció el video. Muy importante. Suscríbanse. Activen la campanita. Y. Pues bueno. Nos vemos en un próximo video amigos. Cuídense mucho. Y. Bye. E. Y. 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 Y.